En el terminal de buses de Osorno, la jefa de la oficina provincial de la Ceremia de Salud en la región de Los Lagos, Joani Vistuba, dio inicio a la campaña de enfermedades entéricas enmarcada en el plan de fiestas patrias, cuyo eslógan es Elige Prevenir Cólera, Hepatitis y Diarreas, distribuyendo material gráfico informando a la población de los riesgos a la salud provocados por alimentos, dado el periodo de festejo que se aproxima. Vistuba indicó que las enfermedades entéricas o intestinales habitualmente surgen producto de intoxicaciones alimentarias por el consumo de alimentos contaminados o que fueron preparados sin haber adoptado las medidas de higiene correspondientes, por ello se realizó este proceso de difusión con las recomendaciones correspondientes. Sobre todo en estas fiestas patrias, donde se consume bastante alimento, donde hay mucha manipulación, donde llega mucho turista también, queremos prevenir el cólera de los turistas que lleguen y dar algunas medidas preventivas a todas las personas que manipulen alimento, como en el caso, por ejemplo, en las casas, ¿no es cierto?, llamar al lavado de manos, también llamar en esta campaña preventiva a la gente a comprar en lugares establecidos, a los turistas a hacer el llamado para el consumo de agua embotellada, ¿no es cierto?, y consumo de alimentos cocidos, ya, porque la mayor parte de las enfermedades, en este caso el cólera, por ejemplo, para los turistas, se ha producido por el consumo de alimentos contaminados y el agua contaminada. Además, se informó que durante los días de celebración propiamente tal de fiestas patrias, existirán fiscalizadores de la autoridad sanitaria quienes realizarán las fiscalizaciones correspondientes para que se cumplan las normas higiénicas y no se produzcan enfermedades de este tipo. Nosotros tenemos dispuesto personal, hace hartos días ya, en equipo y en turno para la fiscalización de todo lo que es carnicería, fábricas de empanadas y también todas las fondas que ya llevamos alrededor de 60 fondas que han ingresado a la autoridad sanitaria. En este sentido, Joani Bistúa indicó que alrededor del 90% de las peticiones que han surgido dice relación con fondas que se instalarán en la comuna de Osorno, siendo el recinto Sago el que más cantidad de locales concentra. El 90% aproximadamente son fondas solicitadas en la comuna de Osorno y desde el cual el mayor recinto que tiene cantidad de estas fondas es la Sago, ya, y nosotros ya las tenemos ingresadas, hasta ayer se cumplió el plazo para el ingreso de estas actividades, nosotros ya con eso tenemos el catastro y podemos empezar a verificar el estado en que se encuentran estas fondas. ¿En cuánto se estima la cantidad de fondas y las más en la provincia? Aproximadamente tenemos como 70, es lo que nos ha llegado hasta la fecha. La campaña considera diferentes acciones de difusión como volantes informativos para la comunidad, afichas en lugares de concurrencia masiva y además se emitirán frases para que la gente tome conciencia con respecto a este tema.